Bueno, buenas tardes en primer lugar. Dar primero la enhorabuena a Cáceres Patrimonio por la victoria. Yo creo que para ellos era una final, porque si no sí que se metían en más problemas aún. Y bueno, nosotros, no sé si porque hemos llegado justo, porque ha habido un accidente en la área, no hemos estado hasta el descanso, no hemos ido a nosotros. Luego, pues bueno, en la tercera parte nos hemos metido en el partido, hemos sido muchísimo más agresivos, hemos jugado con mucho más ritmo, que es como nos gusta jugar, y bueno, hemos sido capaces de meternos en el partido. Luego, tenemos tenido la opción de que nos hemos metido cinco arriba. Bueno, ahí ha habido algunas cosillas raras, unas por parte nuestra, otras que no son nuestras. Se han vuelto a meter el partido y al final ha sido un cara cruz. Y no, a nosotros, por desgracia, no se ha salido justo. ¿Cuáles son las cosas raras? Yo te voy a hablar de las que yo puedo controlar, que son las mías. Las de los demás, por desgracia, no puedo controlar. No, alguna situación que hemos jugado, o que hemos intentado jugar otra cosa, y no hemos sabido jugar en esa situación final. Sobre todo, nos quedaba una falta por hacer en el último cuarto, y hemos permitido algún tiro liberado de ellos, teniendo una falta que no deberíamos haber consentido. Pues pequeñas cosas. ¿Qué significa esta derrota para el equipo? No, nosotros, nada, le sacábamos a un rival, es un rival directo por nuestra hora, sacábamos tres partidos, le sacamos, hay que ser siempre positivos, le sacamos dos, nos hemos perdido de dos, que siempre para el tema final, si hay que más que la verdad, pues es un más que la verdad, que se podría, que no es complicado. Obviamente, si hubiéramos ganado, era un paso muy adelante, porque nos metíamos en la octava victoria, y ya le hubiéramos sacado cuatro partidos, que hubiera sido mucho. Nosotros estamos al nuestro, yo creo que ahora mismo nadie hubiera pensado que en la primera vuelta íbamos a tener siete victorias, y el único problema que estamos teniendo ahora son las lesiones, hoy veníamos con tres bajas, y hoy se nos ha fastidiado otro jugador en el minuto, tres. Entonces, ahora mismo tenemos siete jugadores. Entonces, bueno, intentamos, a ver si somos capaces de recuperar uno. ¿Tener al país en el equipo es un auténtico lujo? Sí, claro, sí. Llevo dos años disfrutando de él, y eso es nuestro líder. ¿El balance de la primera vuelta es mejorable? Hombre, todo es mejorable en la vida, pero lo que te digo, yo creo que si se hubieran hecho, hay que ser honestos, si nosotros somos un equipo, creo que somos con mucha diferencia el equipo que menos presupuesto tenemos, y nadie ha dado un duro por nosotros. Yo vivía esta cosa de que Carlos no iba a ganar ningún partido, pues hemos ganado siete. Entonces, estábamos muy orgullosos, creo que competíamos muy bien en casa, teníamos la asignatura pendiente de competir fuera, solamente habría jugado bien en Alaberri, hemos sido capaces 40, y el resto de los partidos han sido muchos como hoy. Tenemos un cuarto o dos cuartos que desaparecemos, pero bueno, por lo menos hemos tenido la capacidad de volvernos a meter en el partido, y fuera a disputar los partidos que tenemos que disputar. Hemos crecido siendo de un equipo de victorias y derrotas, pero nunca de vencido. Suena, suena el infierno verde y negro, si entrenas da igual lo que haga el resto, y si algo queda claro en todo esto, es que K3 quiere valor testo. Verde y negros unidos son Cáceres, 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 con un equipo donde hace millar, ¡Gracias!